Hice el curso porque con mi pareja queríamos comprar una vivienda y con lo que aprendí de negociación pudimos sacar muy buenas condiciones en el seguro y la hipoteca. Hicimos números y nos supuso un ahorro de 22.700 euros en el total de la operación de la hipoteca. Es un programa muy completo, enseña todo el conocimiento necesario sobre hipotecas desde cero La instructora Monse es muy buena, tiene bastante experiencia en la banca y en las hipotecas y lo que me gustó mucho son las sesiones en directo donde se resuelven todas las dudas. Una de las cosas que me sirvió para inscribirme fue la promoción que lanzó Monse en su página se las voy a compartir aquí debajo de este video para que puedan revisar si es que todavía sigue activo el código promocional. Es un programa muy recomendado.